Impresiona el tamaño de este animal, cerca de la tonelada. Vean nada más estos toros, qué bonito está. Vean nada más, esta es otra novilla allí, qué precioso está. El color tan hermoso que tiene esta. Y hay otra, hay otra que está acá, veanla. Con su ganado, ¿verdad? Vean nada más, qué bonito. De verdad, siete meses y vean el tamaño que tiene este toro, que precioso está. Vean nada más el portazote que tiene. ¿Cómo estamos mi gente hermosa? ¿Qué creen que nosotros ya estamos nuevamente en carretera? Un día más. Hoy vamos a checar qué tal está el ganado por acá, por monedos. Crean que varían mucho los precios de un momento a otro. Pero bueno, también depende la temporada, ¿verdad? A veces el forraje se escasea. A veces, pues, hay bastante. Entonces, dependiendo, dependiendo cómo esté la temporada, es como esté el precio del ganado. Pero crean que está padre. ¿Qué les parecen los recorridos que hemos hecho? De verdad, lo hacemos con mucho cariño para todos aquellos grandes amigos. Los ganaderos que, bueno, buscan oportunidades para la compra de su ganado. Bueno, pues, cuando hacemos los recorridos, chequenlos, porque ahí hay oportunidades buenas. Hay buenos ganaderos en la provincia, de verdad. Y dan a muy buen precio sus animales. Así es que mi gente, pues, chequenle, chequenle, porque se va a poner bueno esto. Aquí andamos. Un poquitito, este, cazadón de la garganta. Pero así es esto. Vamos, chale, ganas, mi gente. Vámonos, vámonos, porque es hora de llegar a Yecapistla Morelos. La plaza canadera que se instala todos los lunes, mi gente. Todos los lunes. Vamos a ver qué comemos. Y, bueno, pues, vamos a presentarles algo de lo que es la asesina, ¿verdad? La asesina, la famosa, la famosa asesina, la famosa asesina de Yecapistla Morelos. ¿Qué les parece? Y, bueno, pues, chequenle. Bonito día. Ahorita son como las seis de la mañana. Ya aclaró. Y, este, ¿cómo se llama? La plaza se instala desde las seis y media, siete de la mañana, por ahí así. Pero, bueno, aquí andamos, mi gente. Chequenle, porque ya vamos en camino. Vean qué bonito está por aquí. Por estos rumos andamos. Y, bueno, pues, lugares maravillosos, paisajes bonitos, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, qué tal está el día. Al parecer se ve muy bonito. No amaneció haciendo frío. Está tranquilo. Y, bueno, pues, ya saben que aquí en Morelos hace un calorón bárbaro. Así es que, pues, traemos gorrita y todo. Por cualquier cosa del calorón, ¿verdad? Y, bueno, mi gente, pues, sigan viendo el video, porque ya, ya vamos para Morelos. Pues, chequen, mi gente, ya estamos aquí en Morelos. Ya, ya estamos aquí en Morelos. Y, bueno, pues, ¿qué les digo? Ya estamos cerca de la plaza ganadera. A unos diez minutitos. Y, bueno, nada más, pues, hoy nos tocó Morelos. Ja, ja, ja. Ya saben que andamos de uno para otro. Y, bueno, pues, ya vamos a moverlos un poquitito más el mes que viene, ¿verdad? Ahí, chequenle para que vean por dónde andamos. Ja, ja, ja. Se va a poner bueno, se va a poner bueno, mi gente. Así es que sigan viendo el video, porque ya estamos a diez minutos de Yecapistla, Morelos. Bueno, mi gente, pues, ya llegamos a Yecapistla, Morelos. Ya estamos aquí en Yecapistla. Ja, ja, ja. Estamos a un minutito de la plaza ganadera. Créeme que se va a poner padre. Ya tiene que serán unos dos meses que no venimos. Más o menos, mes y medio. Vamos a ver qué tal están los precios. ¿Y qué tal está el ganado el día de hoy? Pienso que bien. Vamos a ver cómo se pone este show. Ja, ja, ja. Y, bueno, acaban de poner unos topecitos, un poquito latositos. Pero, bueno, realmente, pues, es para bien, ¿verdad? Para que no corramos como locos. Ja, ja, ja. ¿Cómo estamos, mi gente? Pues, ya estamos nosotros aquí en Yecapistla, Morelos. Ya nos estacionamos. Y vean nada más, el viento. El viento se siente rico, ¿eh? Hay un aire delicioso hoy. A pesar de que hace, pues, ya empezó a calorcito temprano, ¿verdad? Pero vean nada más, el viento está rico, ¿eh? Está rico. Me da gusto. Me gusta este clima. Así es que, mi gente, vénganse, vénganse. Porque, vamos, vamos a ver, animalitos. Saludos. Vean nada más qué bonito toro charol. Es impresionante. Vean el tamaño que tiene. Un toro precioso impresionante, ¿eh? Está a 55 el kilo de este animal. Lo venden por kilo. Tiene su registro y todo. Créanme que como semental vale la pena. Como, este, pues, digamos, ya para la carne está. Pero increíble el animal. Vean nada más qué bárbaro. El tamaño que tiene es impresionante. Muy bonito. Está pesando cerca de la tonelada. Cerca de la tonelada este animal. Vean nada más. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bonito toro. Vean. Impresiona el tamaño de este animal. Cerca de la tonelada. ¿Qué les parece? Si sacamos un cálculo, está más o menos entre 48 y 50 mil pesos. Dependiendo del peso, ¿verdad? Vean nada más. Chulada de animal. ¿Qué les parece? Un toro de registro de primera. Un charol hermoso. Un animal increíble, mi gente. Increíble. Vean nada más este toro. ¡Qué precioso está! Vean nada más el portazote que tiene. El color, de cierta manera, pues, es muy notorio en este animal, en el Yir. Ya saben que el Yir es de varios colores. Pero este es como el color tradicional que tiene el torete Yir y la vaca Yir. Vean nada más. Qué bonitos animales. Son tres, son tres, este, toros. ¿Verdad? Al parecer son dos Yir y por allá es... Ahorita les muestro a ver cuál es el otro. Vean nada más. Aquí está. Aquí abajo está el otro. Son tres toros. Si quieren, 63 mil pesos por los tres. Créanme que el precio está súper bien. Como les digo en Morelos, van a encontrar buenos, buenos animales a muy buenos precios. Vean nada más este. Qué chulada. Un animal hermoso. Y créanme que... Pues, animales de primera, mi gente. Vale la pena darse una vuelta para que ustedes conozcan esta plaza ganadera. Y bueno, pues, puedan ustedes llevarse algún buen animal. Y créanme a muy buenos precios. Vean nada más qué bonito. Qué bonito toro. Ahorita les voy a mostrar el otro que está allá. Déjenme ver. A ver si se alcanza a ver este un poquito más. Por allá anda, véanlo. Qué bonito es el otro toro. Y son dos. Son dos. Y ahorita les voy a mostrar el que está del otro lado. Vean nada más. Este, pues, es ya cruzita de suizo. Precioso, véanlo. Qué bonito animal. La verdad, valen la pena estos animales. Y 63 mil pesos. Créanme que está muy bien, ¿eh? Créanme que está muy, muy bien. A ver, déjenme ver si por aquí se puede ver el otro. Y véanlo. Ahí está. Este. Qué precioso está. El color muy, muy bonito del toro, ¿eh? ¿Qué les parece? Pues, son tres toros en 63 mil pesos. Y créanme que vale la pena el precio. Están hermosos los animales. Vean nada más este toro. Está impresionante. ¿Cuánto está pesando esta chulada? Pues, uno. Me dicen que unos 700. Unos 700 kilos. Vean nada más. Es un beef master enorme. Estamos arriba de la camioneta. ¿Vean? Sí, donde está este animal increíble. Vean nada más. Quieren 35 mil pesos por él. Es un semental, ¿eh? Un toro semental hermoso. Vean nada más. Se está volteando para allá porque lo tienen amarrado. Ahí en corto, pues. Me imagino que. Pues, no es agresivo. Pero, de todas maneras, para que esté más controlado el toro. Porque créanme que tiene una fuerza increíble. Un animal hermoso de 35 mil pesos. Ahorita les voy a enseñar su cara del otro lado. Vean nada más. Ya estamos aquí abajo de la camioneta. Y desde aquí se ve. El pistache, ¿le dicen? El pistache. Así se llama este. Este toro. Vean nada más. 35 mil pesos. Una chulada, ¿eh? Fíjame que vale la pena. Y está pesando 700 kilotes. Vean nada más el tamaño de animal. Es increíble ver estos animales tan enormes. Y bueno, pues. ¿Qué les digo? Vean nada más. Qué bonito toro, ¿no? Ya escucharon ustedes. 35 mil pesos. Es un buen precio para este toro. Hermoso. Es bravo el charolito, ¿verdad? Buenos días. Vean nada más. Qué bonito toro charolito. Está precioso. Pero anda bien inquieto. Me llamó la atención. Hace rato que lo vi. Dije, voy a verlo. A ver qué tal. Anda entre otros toretes y unas vacas. Pero vean nada más. Anda un poquito inquieto ese charol. Veanlo. Está hermoso el animal. Está pesando más de media tonelada. Un charol de buena genética. Vean. Anda vaquillas brahman. Vean por allá. Anda un toalete. Que es este... Cimental con Beefmaster. Está precioso. Ahí anda un color meco del otro lado. Y esta es una vaquilla cebu preciosa. Y bueno. Hay este... Entre toros y vacas aquí. ¿Verdad? Qué preciosos animales. Pero el que llama la atención es el charol. Déjenme ver qué anda delatoso. Aquí venlo. ¿Qué les parece? Sí, sí. Anda pero... Enojado el amigo. Y bueno. También cómo no se anda aquí. Este perrito. En su comedero. Vean nada más. ¿Qué les parece? Esta es una... Sí, es una vaquilla. Una vaca de primer parto. Vean nada más. Qué bonita esta. Chulada. Y el que anda pero así bien alocado es este charol. Vean nada más. Qué bonitos animales. Y bueno. Pues... Como les digo. Hay variedad de ganado aquí en Gigaplica Moreno. Se vean. Y sí. Impresiona. Vean el tamaño que tiene. La verdad está hermoso el animal. Y está pesando más de media tonelada. Qué animal tan increíble. Y anda un poco inquieto. Quizás sea porque... Pues estén las vacas por aquí. ¿Verdad? Pero vean nada más. Qué bonitos animales. Y vean. Aquí hay otra vaca echada. Y creo que está con su becerrillo. A ver. Si no se dice... Becerrita o qué es. Una nobillita. Pero véanlo. Véanlo. ¿Qué les parece? Les digo que anda un poquito alterado este toro. Véanlo nada más. Qué precioso está. La verdad es que vale la pena. Pero sí anda como que... Enojado por algo. O olfateó alguna... Alguna... Este... Hembra. No sé. Pero veanlo nada más. Qué bonito animal. Vean el porte que tiene. Un animal increíble, la verdad. Pero anda demasiado loco. Veanlo nada más. Aquí. Aquí está. Ya se acercó un poquito más. Y bueno, pues... Vean. Como les digo, aquí hay variedad de animales. Hay vaquillas. Y toretes. Y créanme que son de primera. Animales hermosos. Muy bien. Vean. Vean este. Vean nada más. Qué barro. Qué animal tan impresionante. Fíjeme paso a este lado. Ahí está. Qué animal tan precioso, mi gente. Anda enojado. Anda enojado. Vean nada más. Este par de novillas. Están hermosas. Ya traen un corte de jeer. Vean nada más. Qué bonitas están. Creo que valen la pena. Quieren 18 mil pesos por cada una. Vean nada más. El color tan hermoso que tiene esta. Y hay otra. Hay otra que está acá. Veanla. Vean. Qué les parece. Son dos. Son dos novillas hermosas. De 18 mil pesos cada una. Como les digo. Ya traen ese cortecito de jeer. Las dos. Vean nada más. Vean aquí. Están hermosas. Bueno pues. Como les digo. Van a encontrar ustedes buenos. Buenos animales. Aquí en Yecapisla Morelos. A muy buenos precios. Y créanme. Cuando quieran un. Un buen animal. Vénganse a Yecapisla. Van a encontrar de todo. De todo. Un poquito. Entre caballos. Borregos. Chivos. Toros. De serras. De todo. Van a encontrar ustedes aquí. A muy muy buenos precios. Recuerden que Morelos. Tiene buenos animales. A muy muy buenos precios. Vean tres. 18 mil pesitos. Por cada una de estas. Novillas que está. Que están aquí. Vean nada más. Este otro toaleta. Qué bonito está. Quieren 18 mil 500. Por esta chulada. Fíjame que los precios. Están súper súper buenos. Los animales están gordos. Están muy bien. Créanme que están. De primera. Son animales hermosos. Mi gente. Que créanme que valen la pena. 18 mil 500. Y el animal está pesando. Pues. La media tonelada. Vean nada más. El de en medio. Hay uno en medio. Hay un chalón en medio. Que ya se vendió. Y estos. Pues ya están en tratos. El señor está pidiendo. 18 mil 500. Por cada uno. Son dos. Toaletes hermosos. Que créanme que valen la pena. Los que todavía. Están en venta. El de en medio. Ya se vendió. Déjenme. Les voy a mostrar el otro. Vean. Este es el otro. El otro toalete. Está muy bien. 18 mil 500. Quieren por cada uno. Este es un chambray. Este ya tiene. El charrolito. Compramos. El de en medio. Está muy bien. Vean. ¿Qué les parece? La verdad. Buenos. Buenos animales. A muy buenos precios. Y la verdad. Pues. ¿Qué les digo? Van a encontrar ustedes buenos animales aquí. En Yacapisla Morelos. Y como les digo. El de en medio. Que es el más grande. El charrol más grande. Ya se vendió. Este es un chambraycito. Que está en 18 mil 500. Créanme. Que vale la pena el animal. Veanlo nada más. Qué bueno. Qué precios. Bonitos. Bonitos animales. Mi gente. Bonitos animales aquí en Yacapisla Morelos. Vean nada más. Este torazo. Ya se vendió. Créanme que me emociona. Cuando las ventas se realizan. O se están realizando. Porque. Es bonito ver. A los ganaderos sonriendo. Este. Cuando van logrando sus ventas. Y bueno. La gente que se lleva. El este. El toalete. Pues bueno. Se va contento. Se va contenta con. Con su ganado. ¿Verdad? Vean nada más. Qué bonito. De verdad. Es emocionante ver todo esto. Animales de primera. Mi gente. Este. ¡Torrito! Este toalito. Ya se vendió. Vean nada más. Chulada. Chulada de animal. Veanlo nada más. Qué precioso animal. Ya se vendió. Veanlo. Se ve bonito. ¿A poco no? ¿No? ¿Eh? Qué bonito. Bueno pues. Ya se vendió mi gente. Ya se vendió. Este toro. Vean nada más. Aquí hay cuatro toros. Cuatro toros muy buenos. Varios se están preguntando. Que a cómo están. Pero. Pues no está el dueño. Y otros dicen que ya. Ya se vendieron. Otros dicen que ya se vendieron. Vean nada más. Qué bonitos están. Son cuatro toros preciosos. Créanme que valen la pena. ¿Eh? Chulada de animales. Mi gente. Chulada de animales. Cuatro. Todos preciosos. Y dicen que pues ya. Ya se vendieron. Vean nada más. Ese tiene su carácter medio feíto. Ja, ja, ja. Pero como les digo. Ya se vendieron. Dicen. Dicen los ganaderos que están aquí cerca. Y bueno pues. Me imagino que. El dueño fue a festejar. Porque la verdad. Los animales están de primera. Vean nada más. Qué bonitos toretes. Cuatro toretes. Que sigas son mi gente. Cuatro toretes. En esta camioneta. Y bueno pues. Mucha gente está preguntando. Por ellos. Pero bueno. Los animales al parecer. Ya se vendieron. Vean nada más. Vean nada más. Estos deserros. Qué bonitos están. Tienen siete meses. Y vean el tamaño que tienen. Por este quieren. Diecisiete mil pesos. Y por el otro. Diecisiete y medio. Luego este. Me preguntan. Que por qué no les proporciono. Los números. De. De. De los ganaderos. No es fácil. No es fácil. Por discreción. De cierta manera. Pues no. No. No los proporciono. No los proporcionamos. En el canal. Pero bueno. Ya este. Quien me pregunte. Pues. Se le puede. Mandar. Ya sea por WhatsApp. El número de ganaderos. Vean nada más. Qué bonitos animales. Diecisiete mil pesos. Esta chulada. Y diecisiete mil quinientos. Vean nada más. El porte que tiene este animal. Qué bonitos. Qué bonitos. Y créanme que. Hoy. Hoy es un día de. De viento. De solecito rico. Y de buenos. Buenos. Animales. Aquí en Decapista. Vamos a ver. Nada más. ¿Eh? Qué toretes. Qué toretes tan preciosos. ¿Por qué les parece? Bonitos. 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 Peseros. Vean nada más. Esta chulada de toro. Está en veinticuatro mil pesos. Déjenme pasarme a este lado. Para que lo puedan ver bien. ¿Qué les parece? Un animal hermoso. Bonito. Bonito. Un color impresionante de este toro. Déjenme pasarme de este lado. Vean nada más. Qué barro. Qué animal tan bonito. Tan bonito. Veinticuatro mil pesos. Piden por esta chulada. El toro está pesando un poquito más de media tonelada. Un poquitito más de media tonelada. Y déjenme pasarme de este lado. Vean nada más. Qué bonito color tiene este toro. Vean. Y bueno, también. Ha de tener su genio bien terrible. ¿Verdad? Lo tienen amarrado en corto. Para que me imagino. Pues no. No se aloque. ¿Verdad? Vean. Aquí ya de este lado se ve. Mucho, mucho mejor. El color hermoso de este animal. Veinticuatro mil pesos. Si quieren por esta chulada. Vean. Está tranquilito. Se ve que es. De carácter fuerte. ¿Qué les parece? Vean nada más. Qué barro. Está enterito. Hermoso. El animal. Vean nada más. Qué toro tan hermoso, mi gente. Pues ya escucharon ustedes. Veinticuatro mil pesos. Cuesta esta chulada. Vean nada más estos toros. Qué bonito está. Son dos toros hermosos. Ya se vendieron. Lógico. Llegando, llegando. Y luego, luego. Llega el cliente. Y vámonos. Vean nada más. Vean qué bonito toro. Y hay dos. Y hay dos. Son dos. Déjenme mostrarles el otro. Qué chulada. Qué chulada de animales. Vean. Ya se vendieron los dos. La verdad. Están de primera. Estos dos toretes. ¿Qué les parece? Ya se vendieron los dos toros. Llegando, llegando. Y vámonos. Vámonos. Para no perder mucho el tiempo. Ja, ja, ja. Qué bonitos animales, ¿eh? Vean nada más este toro. Qué bonito animal. Está precioso. Vean. Viene llegando aquí el ganadero. Y el toro impresiona. De verdad está hermoso. Es un sardo negro precioso. Este lo venden por kilo. A 53 el kilo. Vean nada más. Qué barro. Qué animal tan precioso. Vean nada más. Hay que tener cuidado. Porque puede aventar la patada sin querer. Un animal bonito, gente. Un animal precioso. A 53 el kilo. Creo que vale la pena. Vean nada más. Qué barro. Qué bonito. Animal. Es que ve impresionante, ¿eh? La verdad vale la pena. Un animal hermoso. En 53 pesos. El kilo. ¿Qué les parece? Vean nada más este otro. Qué bonito está. 22 mil pesos. Quieren por esta chulada. Este sí se vende. Este. Embulto. Porque viene el sardo negro también aquí. En esta misma camioneta. Y el sardo negro que se ve al fondo. Pues por eso quieren 53 pesos el kilo. Pero vean este. 22 mil pesos. Créanme que valen la pena. Los animales están hermosos, mi gente. Chulada, ¿eh? Chulada. Vean nada más. Qué barro. Como les digo, van a encontrar muy, muy buenos precios aquí en Morelos. Lo que es aquí en Dicapisla, no se diga. Y créanme que una barbacoa de estos animales ya la probé y me quedó una experiencia increíble. Que recuerden que, pues, me voy a llevar a tres suscriptores para que degusten una barbacoa a pie de horno. Una barbacoa de res que se van a quedar, híjole, impresionados, vean nada más. Chulada, chulada de Torete en 22 mil pesos. Vean nada más. Esta novillita, qué bonita está. Quieren 14 mil pesos por esta chulada. Vean nada más. Qué bonita está. Quédeme que... Bueno, qué les digo, animales de primera. Este ganadero siempre trae buenos animales. Ya lo hemos grabado varias veces y vean nada más. Qué chulada de novillita. 14 mil pesos. Vean nada más. Se ve preciosa, ¿a poco no? El color muy bonito. ¿Qué les digo? Buenos animales. Y de este lado está un Torete en 16 mil pesos. Vean nada más. De igual manera, está tierno. Tiene alrededor de 7 meses. Entre 6 y 7 meses. Vean nada más. Qué bárbaro. Va a ser un Torete enorme. 16 mil pesos. ¿Qué les parece? Chulada, chulada de animales. Vean nada más. Aquí están estos dos ejemplares increíbles, mi gente. Increíbles. Vean nada más estas novillitas que están aquí adentro. Están en 13 mil 500 a tratar. El precio está súper bien. Vean nada más. Están bonitas, hermosas. Están los colores muy padres. Las razas muy buenas. Hay Mishmaster, hay Segmental, hay Charol, hay Suizo. Por acá anda un sardito, una sardito negro. Preciosas. 13 y medio por cualquiera de estas. Ve, cerditas que están aquí. Vean nada más. Qué bonito. Qué bonitos animales, mi gente. Van a encontrar ustedes buenas razas a muy, muy buenos precios. Vean nada más. ¿Qué les parece? Qué bonitas están. 13 y medio. Un buen precio para cualquiera de estas becerritas que están en este corral. Vean nada más este. Qué chulada de torete. Es un chambray, dice el dueño. Y quiere 24 mil pesos por esta belleza. Vean nada más qué bárbaro. Unos toros increíbles, hermosos, enormes. Este está pesando más de media tonelada. Pero veanlo nada más. Está inquieto. De pronto lo ven ustedes tranquilo. O lo van a ver tranquilo y de pronto como que se aloca un poco. Pero lógico. Es un toro entero. Que créanme que vale la pena. 24 mil pesos esta chulada. Veanlo nada más. Qué bárbaro. Qué animales tan hermosos. Los encontramos aquí en Gcapista Moridos, mi gente. Qué animales tan preciosos. Vean nada más. Es pura carne este toro. Vean nada más. Esta es otra novilla allí. Qué preciosa está. 14 y medio quieren por esta chulada. Veanla. Tiernita, tiernita. Tiene muchísimo que dar esta novilla. Qué preciosa está. La verdad vale la pena. ¿Qué les parece? Van a encontrar ustedes buenos animales. Aquí en Gcapista Morelos. Con una calidad impresionante, mi gente. Vean nada más. Qué bárbaro. Qué color tan hermoso tiene. Y bueno, tiene muchísimo, muchísimo que dar. Esta novilla. Vean nada más. Este torete suizo. Qué bonito está. Quieren 17 mil 500 por esta chulada. Un animal hermoso. Vean nada más. Qué bárbaro. Está apenas agarrando vuelo. No tiene ni un año este animal. Para engordar, para lo que ustedes lo quieran, para sementar. Este animal ya va agarrando vuelo. Y créanme qué. El precio está cómodo. 17 mil 500. Un toro precioso. Un torete precioso. Vean nada más. Qué bonito. Un suizo precioso. Vean nada más. Y se ve inquieto. A lo mejor hasta para el reparo podría servirles. Pero es cuestión de checarlo. De calarlo, dicen, ¿no? Vean nada más. Qué bonito. Qué bonito está. La verdad vale la pena un torito entero, mi gente. Y vean este otro. Viene en la misma camioneta que el suizo. Y este. Bueno, también es otro suicito ya, pero cruzado. Y veanlo. Qué bonito está. Ya se vendió. Tiene un genio del carajo este, ¿eh? Vean nada más, ¿eh? Como que queriéndose salir. Pero este ya se vendió. Vean nada más. Qué bonito está. Y como les digo, muy, muy buenos animales aquí en Morelos. Aquí en el Capista en especial. Van a encontrar ustedes muy buenos precios. En estos animales hermosos, mi gente. Vean nada más. Chulada, chulada de todos. Vean este toro suizo precioso. Ya trae una crucita, pero veanlo. Qué bonito se ve con su mancha blanca en la cara. Quieren $20,500 por esta chulada. Como les digo, aquí en Morelos van a encontrar ustedes buenos precios, buenos animales. Vean nada más la calidad de este torazo, ¿eh? Créanme que vale la pena. Yo estoy tranquilo. Veanlo. Está creo que comiendo algo. Pero bueno, el animal está entero, hermoso. Vean gente. Chulada, chulada de toro en $20,500 pesos. Vean nada más. El portecito, el color muy hermoso del animal. Créanme que vale la pena. ¿Qué les parece? Y se ve que es. Es tranquilón, no se vea agresivo. Vean nada más este toro. Qué precioso está. Es un charulito con cimental. Un animal hermoso. Quieren $28,000 pesos por esta chulada. Vean nada más el animal. Qué bonito está, ¿eh? Me llama la atención el tipo de antifaz que tienen. Hay muchos que hemos visto que tienen este tipo de antifaz en la cara. Pero la verdad los animales están muy bien. Tiene un peso muy, muy bueno. ¿Cuánto está pesando este animal? 500. 500 kilos, media tonelada. Vean nada más. Y aquí lo tienen. Traen dos, pero el otro ya se vendió. Ahorita les muestro el que ya se vendió. Pero vean nada más qué chulada de animal. La verdad, valen la pena. Son animales impresionantes. Vean nada más. Qué bárbaro. Vean nada más. Aquí hay un charul muy, muy bonito. Ya salió. Ya salió este animal. Vean lo que precioso está. Es el, digamos, el otro toro que viene en esta misma camioneta. ¿Qué les parece? Qué bonito animal. Me da gusto que las ventas se realicen. Porque pues a eso se viene, verdad. A chambiarle, a trabajarle. Y bueno, pues este toro ya salió. Es un charul precioso. De, pues de media tonelada. ¿Qué les parece? Qué bonito animal. La verdad, vale la pena. Y aquí lo tienen amarradito. ¿Por qué? Pues ya saben que de pronto, pues después no tienen mucha confianza. Pero sí se medio alocan un poco. Pero vean nada más. Qué bonito animal. Ya se vendió vigente. Ya salió este charul hermoso. Vean nada más. Qué bonito. Qué bonito. Es un toro suizo americano. Y bueno, no está el dueño. Pero dice el ganadero que está aquí a un lado. Estamos a unos de 25 mil pesos. Y está pesando cerca de la media tonelada. Un animal hermoso. Vean nada más. Aquí los tienen arriba de las camionetas. Pues no los bajan exactamente a piso, verdad. Para exhibirlos. Bueno, la verdad, el animal está hermoso. Un poco inquieto, eh. Un suizo americano precioso. Y como les digo, pues dice aquí este amigo que está más o menos en 25 mil pesos. Vean nada más. Qué chulada de animal. La verdad, vale la pena. Y tiene un genio medio feíto, eh. Pero bueno, no hay que acercarse mucho. Hay que grabarlo con cuidado. Vean nada más. Qué bonito animal. ¿Qué les parece? Un suizo americano de 25 mil pesos. Un animal hermoso. Vean nada más este toriete. Qué bonito está, eh. Quieren 18 mil 500 por esta chulada. Le pregunté yo al señor, ¿por qué está barato de cierta manera el ganado aquí en Morelos? Pues para mí, la verdad, lo que es el estado de Morelos son plazas que la verdad el ganado está a muy buen precio. Y buenos animales. Vean nada más esta chulada. También le pregunté que si ya lo habían quedado para reparo. Pues no, pero dicen que sí está, que sí es un poco inquieto, sí es un poco inquieto este toro. 18 mil 500 por esta chulada, ¿qué les parece? Buen animal. Y traen dos, ahorita les voy a mostrar el otro. Vean nada más, aquí está el otro. 18 mil 500 también por esta chulada. Le pregunté que si eran yuntas, pero no. Si era una yunta, pues no. No, no, eso no. Va a decir que son solos, separados estos toletes. Pero vean nada más, es una chulada. 18 mil 500, créanme que valen la pena los animales. Y como les digo, Morelos, es una buena zona ganadera. Y la verdad, los precios están súper cómodos. Vean nada más. Qué bonito animal, mi gente. Y bueno, pues son un par de toretes. Vean, allá está el otro. Así es que hoy ya escucharon ustedes, 18 mil 500. Un buen precio para cualquiera de estos dos animales. Vean nada más, aquí hay un torete Beef Master. Muy, muy bonito. Hermoso el animal. No está el encargado, pero dicen que el precio de este animal está en 16 mil pesos. Vean nada más. Qué chulada, qué chulada de torete. La verdad vale la pena. Hay animales muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Y bueno, pues, chequen nada más. Dicen que está en 16 mil pesos este Beef Master. Color meco precioso. Veanlo. Está tierno, no tiene ni un año. Este animal está hermosísimo. Vean nada más. Chulada. Chulada de torete, mi gente. Vean nada más este becerrillo. Si es becerro o becerrita. Es becerrito. Vean nada más. Aquí está comiendo. Y bueno, pues, venden, de cierta manera, a la vaca. Y al becerro. Vean nada más. La vaca está muy bonita. Y bueno, no sé. Tendrá como unos tres días de nacido. O una semanita este becerro. Vean nada más. Y aquí está comiendo. Vean. Qué bonitos animales. De verdad. Son como chamaquitos. También buscan su alimento. ¿Verdad? Vean nada más. Aquí están. Aquí están comiendo. Aquí está comiendo más bien. Vean nada más. Este tolísimo. Ya se vendió. Y es increíble verlo. Vean nada más el tamaño que tiene. Pesa 850 kilos más o menos. Un animal hermoso que ya se vendió. Vean el tamaño. Un toro impresionante, mi gente. De verdad está enorme este animal. Es increíble verlo. Vean. Qué bárbaro. Y como les digo, aquí los exhiben arriba de sus camionetas. No los bajan. Pero bueno. ¿Qué les digo? Chula de animales. Vean nada más, mi gente. Pues ya llegamos al área del forraje. Aquí se vende zacate. Se venden pacas de avena. Pacas de alfalfa. Se vende de todo. Alimento molido. Vean nada más. Ahí arriba. La camioneta es alimento molido. Aquí son pacas de avena. Y bueno, pues hay variedad, variedad de alimento para el ganado. Y bueno, los precios están buenos. Los precios están buenos. Varían de cierta manera en plaza, en plaza. Pero vean nada más. Hay de todo, mi gente. Aquí van a encontrar piedras de sal. Alimento para el ganado. Ya sea para los toros, las vacas, los caballos. Y también para los pollos, ¿verdad? Incluso alimento para los perros. Aquí van a encontrar ustedes de todo. Esto es de Capitla Morelos, mi gente. Y estamos pasando el área del forraje y el alimento para el ganado y para todos los animales. Bueno, mi gente. ¿Ves qué les pareció este recorrido que hicimos aquí en el Capitla Morelos? Créanme que está padre. Hubo bastante ganado, buenos animales. Hubo un poquito de todo. Ya saben que, pues, la estamos buscando aquí para que ustedes tengan, pues, las mejores imágenes del mejor ganado, mi gente. Ya saben que aquí andamos echando de ganas, mi gente hermosa. Se les quiere mucho. No olviden suscribirse al canal. Compartan los videos. Y, mi gente hermosa, nos vemos, nos vemos en el siguiente video. Saludos. Bueno, mi gente, pues, vamos a almorzar. Vamos a almorzar aquí en Capitla Morelos. Este, vamos a comernos una pancita a ver qué tal está. Y, bueno, ya empezó el calor fuerte. Así es que, mi gente hermosa, vamos a almorzar. Ya me compré una agüita de limón con chea. Así es que, vamos a traer el sabroso al almorzar. Pero nada más, mi gente, pues, nos vamos a echar una pancita y la vamos a preparar con un poquitito de cebollita. ¿Qué les parece? Un poquitito de cebolla. A mí me gusta mucho la cebolla y sabe sabrosa. Y le vamos a también exprimir un limoncito. Así es que, chequenle, vamos a ver qué tal. Yo pienso que va a saber sabrosa, ¿eh? Ahí está, ya un poquito de limón. Bueno, mi gente, vamos a almorzar. Aquí dejé limón. No sé si, mi gente, vamos a almorzar. ¿Quieres agregarle sus torradas? ¿Salsa? No, no. Pórtale. Sí. Le pedí con queso. Bueno. Está rica, ¿eh? Está rica. El limoncito y lo que es la cebollita. Lo que es la cebollita le da un sabor increíble. Bueno, ¿cuándo vamos a beber estos cachetes? Sí, se rica. Sí, se rica. Ok, bien, ¿te crees lo que yo? Gracias. Llegaron unas pesadillas. Le tenga aquí de... con, de champiñones. ¿Qué le cebollita a las pesadillas? Vamos a echarle un limón Este sí tenía El otro no tan Y ven nada más Así quiera Ahí está Y ven Así no lo vamos a comer Está bueno Y ven nada más Bueno gente ya es hora de irnos Hay que llegar a la Ciudad de México A la oficina Para empezar a chambearle Allá todavía Otro rato más Y bueno pues a seguirle Hoy estuvo padre Aquí en Ligapista Morelos Cráeme que sí Sí hay buen ganado Buen ganado, buen ganado, buen ganado Aquí ¿Qué les parece? Bueno gente pues vámonos Vámonos porque hay que seguir chambeando Hay que seguir chambeando Y Y bueno pues Mañana estaremos en otra plaza ganadera Si Dios nos lo permite Hoy Ya se terminó de grabar Este día Recuerden que esta plaza ganadera Se instala todos los lunes De cada semanita Todos los lunes De cada semanita Así es que bueno Hay que ponerse A las vivas con los días Que se instalan las plazas Para que cuando queramos Comprar algún animal Sepamos que día Se instalan ¿Verdad? ¿Y en dónde? A veces me preguntan Exactamente El lugar bueno Realmente O la zona Yo como les digo Es Yecapistla Morelos La plaza ganadera De todos los lunes Y bueno pues Cualquiera de ahí De la plaza Más que cualquiera De Yecapistla Les va a decirle a ustedes Cualquiera de Yecapistla Les va a decirle a ustedes Este En dónde está la plaza Pero es entrando Entrando a Yecapistla Todo derechito De su lado izquierdo Van a encontrar La plaza ganadera De Yecapistla Morelos Así es mi gente Así es que vámonos Porque hay que seguir Recorriendo este Hermoso País Ja, ja, ja Ja, ja, ja Así, tan bonita y tan frágil Tan libre como una flor Tan hermosa al igual que la brisa Del mar amor Así eres tú Con un beso robado Tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce Y tan bello Que hay en tu piel Así eres tú Me dijiste Porque en nuestro amor Todo se acabó Una simple palabra El alma Me destrozó Me destrozó Y que una mañana Cansada de mí Simplemente dijo Adiós Oye Sé que tú quieres hablar Me gustaría volver todo A la normalidad Oye Sé que tú quieres reír Compraría una eternidad Porque estuvieras aquí Nicho González Nicho González Arrocada ¡Órale! 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 Oye Sé que tú quieres hablar Me gustaría volver todo A la normalidad Oye Sé que tú quieres reír Compraría una eternidad Porque estuvieras aquí Me Sé que tú quieres hablar Me 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 Gracias por ver el video. Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor.